Para terminar el webinar de hoy vamos a hablar de la integración entre Business Central y Teams. Imaginemos en primer lugar que queremos planificar una reunión, pero antes queremos investigar tanto como podamos sobre un cliente en concreto, de manera que desde el buscador de Teams vamos a escribir Business Central y de aquí se nos va a hacer un pin en la aplicación. Esto fija la app en la barra de búsqueda y ahora ya podemos buscar el nombre de nuestro cliente. En este caso pongamos que queremos buscar Mensajería Madrid. Entonces, a medida que vamos escribiendo se van filtrando los resultados, como veis, hasta que nos queda la información importante. En este caso que vemos en primer lugar que es un proveedor, ¿de acuerdo? Tenemos el contacto tipo empresa, lo distinguimos por el icono y tenemos diferentes contactos de tipo persona. Por ejemplo, si la persona con la que vamos a tener esta reunión de negociar nuevos precios es Pilar, hacemos clic en Pilar y lo que nos va a abrir es una ficha de esta persona, de este contacto tipo persona. En este caso vemos que tenemos su email, su nombre, también tendríamos su teléfono en el caso que lo estuviera indicado en la ficha y tenemos dos opciones, detalles y emergentes. Si hacemos clic en detalles, lo que nos va a abrir es Business Central, pero desde el mismo Teams, sin salir de Teams. Por ejemplo, aquí podríamos ver ahora desde la ficha de contacto de este proveedor, pues las interacciones que hemos tenido con él, en este caso el historial, pues de los pedidos que hemos realizado en los últimos tiempos. Podríamos ver si tienen notas, cualquier cosa que pueda ser de interés para preparar esta reunión. En el caso que hubiéramos optado por la opción de emergente, lo que va a pasar aquí es que automáticamente, como veis, se nos abre una nueva ventana de Business Central en específico para tener toda esta información. Lo que es importante destacar aquí es que tanto en la opción de detalles como en la opción emergente se nos va a mostrar la misma información exactamente y también se nos va a mostrar las mismas opciones. Dicho esto, por ejemplo, a lo mejor estamos directamente en la reunión y queremos hacerle una petición de compra a la señorita Pilar. Aquí habríamos visto las opciones que nos ofrece, de acuerdo, como veis, y aquí, desde aquí mismo, podríamos crear la oferta. En este caso nos aparece las de venta porque son las que tenemos mostradas, pero bueno, podríamos mostrarnos las opciones que nos sean más convenientes. Desde aquí mismo ya podríamos crear nuestra oferta, de acuerdo, y como ya sabéis, pues la podríamos enviar por correo electrónico o podríamos bajarnos el PDF y pasárselo a través de la propia reunión de Teams en la que estemos con la señorita Pilar. Entonces, una vez visto este escenario, me gustaría mostraros otros escenarios y es que la aplicación de Business Central no solo nos sirve para trabajar desde el buscador, también nos sirve en cualquier conversación, ya sea que la iniciemos o como respuesta. Aquí, importante, veis que tenemos aquí la app de Business Central. Podemos pinchar, y ya nos recuerdan qué empresa estamos, que la podemos cambiar desde configuración, configuración apunte rápido sería con el botón derecho en la aplicación, o también podemos hacer como hemos hecho antes, que fijamos aquí la app de Business Central en nuestra barra inferior y de aquí, pues podemos buscar los contactos profesionales que desean. En este caso, pongamos por ejemplo que a lo mejor un compañero, pues nos pide que él quiere que le pasemos cuál es el último proveedor al que le hemos comprado un producto en concreto. Yo me acuerdo del nombre, pues vengo, lo busco y ¿qué tiene de especial? Pues que una vez lo tengamos ya seleccionado, cuando le envíe, se va a enviar en este formato de ficha. ¿De acuerdo? También importante, por ejemplo, que podemos hacer otro tipo de búsquedas. Por ejemplo, digamos que queremos pasarle algún contacto, que sabemos una empresa que está en Madrid. Entonces, si directamente hacemos clic en Business Central y buscamos por el campo Madrid, vemos que también nos muestra la información en este nivel de detalle. O sea, no solo nombre o email, sino que nos muestra la información al detalle que podamos necesitar. Una vez dicho esto, recordar mejoras que, aunque no son propiamente de este release, sí que nos ayudan a trabajar más productivamente con la integración entre Business Central y Teams. En este caso, por ejemplo, vamos a coger otro ejemplo para que se vea mejor. Podemos hacer una copia-pega de cualquier tipo de enlace que tengamos en pantalla, ¿de acuerdo? De Business Central. Y vamos a ver que se va a mostrar con la información expandida en Teams. Por ejemplo, vamos a coger esta factura de venta. Mismo. Genial. Hacemos un copiar. Y bueno, vamos a hacerlo en una conversación nueva porque no tiene relación. Una vez hacemos pegar, como veis, se me está convirtiendo a esta tarjeta expandida. Eso, por ejemplo, ¿por qué nos puede servir? Por ejemplo, imaginemos que en lugar de una factura yo estoy pasando una oferta, un superior, porque quiero que le aplique un descuento. Entonces, él directamente hubiera recibido aquí su enlace de la tarjeta de oferta. Y desde el mismo detalle, como habéis visto, hay la opción de editar. La marcaría, editaría el descuento y automáticamente este cambio se nos realizaría en Business Central. Y ya lo tendríamos nuestra oferta con nuestro descuento. Y por último, destacar que estar en Teams no quiere decir que tengamos que renunciar a la funcionalidad de Business Central que puede ser que ya utilicemos, como por ejemplo cámara, localización, impresoras cloud. Porque de hecho, la mayoría de funcionalidades a las que podemos acceder desde el cliente habitual web de Business Central también las vamos a encontrar en Teams. Habéis visto que acabo de remarcar explícitamente la palabra web y es que esta integración tan solo está disponible para aquellos que estáis trabajando en Business Central Cloud. Es decir, que no está disponible para las instalaciones on-premise de Business Central. Y eso sí, también tenéis que estar en la última versión de Business Central, que es la 18, que seguro que ya deberíais estar. Y la última versión de Teams, que es la 1.0.4, que se actualiza solo y que seguro que si no estáis vais a estar allí en breve.